Para hacer mis ondas usé bombillas o popotes y pasadores, como este. Yo junté dos bombillas o popotes con cinta adhesiva, de esta forma, para que la onda sea más ancha y no sea tan pequeñita. Tomas el pelo húmedo, lo enroscas, lo engancho abajo y sigo enroscando hacia arriba, tal cual. Y pongo otro pasador. Lo hice así en todo el pelo de la niña. Si quieres echar algún producto antes puedes hacerlo, pero no es necesario porque se enrosca bastante fácil. A ella solamente le humedecí su cabello y comencé por la nuca. En forma vertical puse los popotes, de a dos. Puse los popotes en forma vertical. Así estuvo, queda en toda la cabeza con unos popotes. Ella quedó como una hora con ella, nada más, hasta que se picara un poco el pelo. Y usé bastantes pasadores para afirmar. Pero son bien económicos. A mi me encantó porque no quema ni daño el pelo. Después de una hora lo retiras y queda la onda y el cabello bien ondulado. Me encanta porque no te quema el pelo y es súper fácil de hacer. Especial para las niñas. Y al final que vas con su panda bien marcada. Sin plancha, sin ondulador, sin quemar el pelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!